El sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo y Acuña es un monumento funerario gótico, realizado en el último cuarto de siglo XV para albergar los restos del que fuera obispo de Toledo y que había sido una de las figuras políticas fundamentales de su tiempo. Originariamente, el sepulcro estaba en un convento franciscano fundado por el propio obispo. Se trasladó en 1856 a la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Está esculpido en alabastro blanco, en forma de túmbulo, y se atribuye al maestro Sebastián de Toledo. El sepulcro sufrió importantes daños causados por un incendio en 1936 y algunas piezas importantes desaparecieron. En 1997 se realizó una primera restauración con los fragmentos conservados. Ya en 2014 se localizó en una subasta internacional uno de los relieves que adornaban el monumento. Finalmente, este relieve fue recuperado y poco después apareció otro de los relieves, La Prudencia, en el Museo de Arte Sacro de Corella, en Navarra, que donó la obra para que se incluyera en el sepulcro original. Finalmente, en 2018, han terminado los trabajos de restauración. La Prudencia, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Gracias por ver el video